Chiro se ha tirado a melee de todos, tú. Madre mía, bro. Por lo menos ya sabemos que Chiro no es que esté desfocus en nuestras scrims. Es que simplemente juega así. ¡Yo, yo le hago daño! Werlip es malísimo, eh, con LeBlanc. Mucho. Te vas a hablar tú con tu Evelyn de mierda, como… Chavales, si ganamos las dos primeras… Yo quiero jugar Team O'Hungle, ¿vale? Lo está practicando. Chavales, tengo que hacer un meteo de tenor speech porque ya estoy escuchando cosas que no le gustan. Como empecemos así, yo me salgo del equipo, eh, que lo empiezo a pasar. Sí. Una cosa, ¿no merece la pena banear su post o no? A la botlane no vale la pena banearle nada porque Flakers juega todo y Skain es malo con todo, o sea… Eh, chavales, el partido de hoy no es un partido cualquiera. Eh, Dani, por favor, olvídate del Timo. O sea, no me toques los coj***es. Vamos a ponernos serios. Este mejor de cinco, chavales, es para hacer un put 3-0 de 20 minutos cada partida. Hay de por medio muchas cosas. Hay mucho nivel que demostrar. Es un antes y un después en nuestras vidas, ¿vale? Nada de put tonterías de Timo jungla, de All-2-0, ni de pollo. Quiero un put 3-0 clínico y quiero que todo el mundo ayude a todo el mundo, ¿vale? Cuando necesitemos ayuda en la midlane, voy a ir a la midlane. Cuando necesitemos ayuda en la toplane, hablamos con Dani y preguntamos cómo podemos rotar ahí. Cuando se necesita ayuda en la botlane, lo mismo. Intentamos rotar. Pero antes de seguir con el vídeo, ¿te imaginas poder ganar dinero haciendo lo que ya muchos hacéis, que es jugar a League of Legends? Pues aquí entra, repeat.gg. Repeat es una página web donde su lema es JUEGA Y TE PAGARÁN. Aquí te podrás apuntar a un montón de torneos tanto de League of Legends como Fortnite, Rocket League, Brawl Stars y alguno que otro más. Apuntarte a un torneo es la cosa más sencilla del universo, además de ser gratuito, y lo mejor de todo es que tampoco te tendrás que descargar ningún software ni nada, por lo que tu PC tampoco se va a ver ralentizado ni nada del estilo. La manera de apuntarte a los torneos es la siguiente. Una vez estemos en repeat.gg, en el enlace que os dejaré en la descripción, estamos en la página principal, ya estaremos registrados y nos vamos aquí abajo a League of Legends. Cuando estemos en la página de League of Legends, aquí podremos ver todos los torneos que están actualmente activos para este mes. Imaginemos que me quiera apuntar a este torneo mensual de supports, donde vas a tener que jugar el rol de support, por 750 dólares de premios en total. Clicamos en este torneo y si nos queremos apuntar a este torneo, le damos a unirte al torneo. Y ya está. Así de sencillo. ¿Cómo funciona realmente esto? La página web de repeat.gg va a trackear tus 10 mejores partidas de solo Q que juegues hasta que el torneo acabe. Puedes jugar partidas totalmente ilimitadas, las partidas que quieras, y solo se quedará con las 10 mejores. El puntaje de las partidas viene aquí. Si ganas la partida, consigues 20 puntos. Si cada vez que asesines, son 4 puntos. Asistencia 3 puntos. Y así, cada torneo será sus propias características. La bolsa de premios también está aquí. El primero se llevará 75 dólares, el segundo 45, etc. Y os podéis apuntar a los torneos que queráis. Os podéis apuntar a todos los que queráis y jugar solo Q de manera libre. Antes de empezar a jugar, os pedirá que le digáis cuál es tu nick de invocador para que la página pueda trackear las partidas desde vuestro historial. Por eso no tienes que descargar ningún tipo de programa ni absolutamente nada. Y esto es repeat, chicos. Tenéis el link abajo en la descripción por si le queréis echar un ojillo. Ya os digo que es totalmente gratis y es simplemente jugar solo Q con la opción de ganar algo de dinero. Porque nunca viene mal, ¿no? Y más haciendo un hobby, ¿no? Como sería jugar al LOL o cualquier otro juego. Así que espero que os guste este sponsor, chicos. Ya me iréis diciendo en los comentarios qué tal os está yendo. Si estáis ganando algún torneo o no. Y nada más, chicos. Que tengan estos un maravilloso día. Y seguimos con el vídeo. Chao, chao. Full seriedad. Cero plays tontas. Y que juguemos en equipo porque es lo que somos. Necesito ir al baño cinco minutos, vale, me cago. Yo acabo de llegar. Un aplauso, un aplauso. Grande, David. Los pelos y la polla de punta. Qué puto asco, tío. Vamos a reventarlo, ¿no? Sí, puedo meter, no sé lo que uno espera. ¿Lo meto qué? Ahora tengo. Igualmente, si no bajo a la felios. ¡Hola! ¡Queremos lo de rojo! Está Shiro aquí. ¿Qué haces Shiro aquí? ¡Bro, que queremos lo de rojo! ¡Queremos lo de decirlo! Salad aquí, traidor. ¡Pero que queremos lo de rojo! ¡Que me contestéis! Oye, Shiro. Adiós. Me dijeron que esto es triste. Que quiere espiar a Factor K. Te temo de al bicho. Que montas un equipo para destrozar Factor K. Y luego vienes a hablar de buena onda como si no pasara nada. Pues que sepas que eso está muy mal. Se ha tocado aquí. Voy a llevar un atún. Dani, no vas a forzar. Hostia, la Ashe. ¡Tío, el Shiro! No quiero jugar más. La Ashe de Shiro. Muere diez veces por partida este tío. O sea, suena la p... Yo lo haría a David, ¿eh? Yo lo haría a David, ¿eh? Tienen Lissandra, bro. Tienen Lissandra, bro. Que voy a morir nivel 1. Chauchas me va a poner un KQD en el chat y me va a tiltear, ¿sabes? David. ¿Puedes cambiarla? Yo creo que... Vamos rápido, se van a por él. ¿Vale? Ok. Chill, chill, chill. ¿Nadie quiere perder el ward? Ok. Vale, cuidado. El rojo estará guardando en bote. Me voy a meter aquí, me voy a meter aquí, ¿eh? Hay un Satellite de la NASA aquí. Oye, ¿qué coj*** es? ¿De cuarta se va? ¿Puedo ir? David, David, vente, David. El NAR va a estar aquí. No llegas a la play, David. Lo sabe, ¿eh? Lo sabe. Está aquí, está aquí haciéndose esto, ¿eh? Vamos a NAR moviéndose. Va a NAR ahí. Voy a flotar. No flash, no flash, Viego. Oh my god. Que no me invada el Viego, ¿eh? Está level 1 sin flash. Si no me invade la bot side... Voy a tratar un poco de vida, pues. A ver, intentamos pillar el frío. No tengo más daño. Puedo saltar a Ashe, no importa cómo empieza, no importa cómo acaba. Abajo de momento no tienen visión, ¿vale? Me meto full clear, vacío. Voy bastante fedeado, vacío con Lufu. Tiene que no trackear ahora. Da igual. Da igual. Ahí está no ha guardado, tiene que ir a Ashe, ¿verdad? Lissandra puede estar ahí. Ya, ya, por eso, por eso. Sí, Lissandra está missing, pero no tiene guard. Vale, vuelve. Ha guardado. Te puedo ir por aquí. Vale, chilete. O sea, no vemos a Lissandra. NAR está sufriendo, que flipes. Chicos, el Viego está de mierda. Va a buscar gankeos desesperados, ¿eh? Buen Colmenidu, ¿qué coño? Voy a quitar la jungla otra vez aquí, ¿eh? Vuelvo a su jungla. Aunque quizá... Vale, creo que lo mato. No tiene flash. Sí, está bordo. Le quito golems también. Vale, tiene prionare. Aquí sí que podemos meter eso un poco. Yo tengo mid-prionare. Si Lina no puedo hacer nada, lo mato. Me congelará, da igual. Eso te voy por de vuelta. Va a guardar aquí. Voy a ir sendos, voy a ir. No tiene salto, voy a ir. Vale, agarra, chica. Tengo la Q, eh, tengo la Q. Vale, perfecto. Yo voy a hacer recall, es que... Yo voy a hacer recall ahora, ¿eh? No le puedo hacer nada. Recall dragones, me piro. Vale, ha gastado flash. Hostia, puta, si me ha dado W a un rango... ¿Quieres que vaya Sendo o no? No, 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 no. Vente, bote, vente, bote. Chavales, cuando salga el heraldo, aquí pone ojo ninja, ¿vale? Cuando salga el heraldo. Vale, tengo slowpush ahora mismo, pero... Podemos matar en medio, ¿eh? Estoy, eh. Yo macheo. ¿La he hecho? ¿Viene a por mí? Vale, estoy yendo, estoy yendo. Le puedes pegar a Alessandra, eh, creo. Ahí está vivo. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Está vivo detrás mía. Dani, esta partida yo creo que es mejor que tú cicles tu jungla perma y te pongas fuerte, Vale, sí, vale, vale. En medio es difícil matarla. ¿Hay plantita, no, David? Pues muy free kill, ¿eh? Puedo limpiar esto en 3-3. Sendito, guardate la ulti. Sendito. No pude, no pude. No mances, que avanzas bien. Vez toble, ¿eh? La habéis visto. Vez toble, la habéis visto. ¿Dónde es pinguea? Aquí, aquí. Vale. Arriba no tiene ulti. Oye, entro ya, entro ya. No tiene salto. Está play, está sin. Creo que lo mata igualmente, ¿eh? Creo que lo mata. What the fuck? Me enseña en medio de flaket. Bueno, esto es mega worth it. Vamos a la guarda aquí, vamos a la guarda aquí, ¿eh? Ya te digo que sí lo es. Muy buena idea. He intentado hacer el predict. Vale, tenemos... Vamos a darle ya, ¿no? Te voy a hacer cover. Cuando tenga Merc yo ya puedo pelear. Chill. Estoy muy fuerte ahora, ¿eh? Con la evolución. Puedo jugar en plan... Porque ni no puedo jugarlo. Te pregunto es, ¿vamos a recuperar bot o queréis tibiar algo? Pues entonces tengo que rotar. ¿Tibiar bot o te puedo cerrar aquí? Talia tiene ulti ahora mismo. Ahí te matan. Voy a ir a Warly si tiene flash por ahí. No tiene flash Talia, la verdad es que tiene Feyre. Como mínimo que pierdan tiempo... Mira, cerramos aquí en medio, cerramos aquí en medio. No, no, no. Yo me voy, yo me voy. Yo me tengo que iros bárbaros, ¿veis? Ok. Demasiado freestyle. Voy a buscar pelear aquí, David. Dejad de pillar el 6, por favor. Sí, pillar el 6, pillar el 6. Siguiente wave, PIO 6. Y tengo Mercs en base, o sea, estoy got ya. Tengo crack en medio acá. Estoy muy, muy got. En esta wave estoy turbo got. Heraldo yo veo top, ¿eh? Para ciclarme yo mejor, ¿eh? Tiramos Torretera. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Para ti, sí. A ver, podemos suapear. Si no voy a top, metemos Heraldo para mí. Oh my god. Eso es muy clean. Y enviamos al ulti de madfight, ulti de madfight. ¿Tiene flash, tiene flash? Eh, sí tiene flash, pero ya está muerto igualmente. A ver, vete ahí, que ya está muerto. Yo de ti volvería a medio, ¿eh? No, a ver, cabrón. Yo de medio, yo de medio, yo de medio, yo de medio. Si la queda es mejor pa' mí. En medio, sí. Vale, ¿puedo ir a medio? Mira, mira, en todas las vistas, mira, ¿eh? Vale, vale, estoy mirando todo. ¿Ha usado ulti la Lissandra haciendo o no? Eh, no. La Lissandra creo que no. ¿Ha flasheado? Nice. Puedo ir Casio, pero... ¿Ya está en la Lissandra? ¿Qué clase haos en Ar solamente? ¿Este tiene ulti? Tengo TTPorn ready. ¡Casi no ulti, casi no ulti! Vot está trolleando hard. Tenéis todo el tiempo de un mundo. Vot está trolleando hard, se ofreciando aún. Tengo menos, tengo menos. Tengo menos, tengo menos. Tienen que buscar una play en top. Es lo único que va a ver. Ok, ok, ok. Vale, voy a bot. ¿Voy a bot, no? Muy buena Dani. Bien jugado, firao. Eh, está Casio, tal vez. Casio no flash. ¿Están viendo skin? Eh, está Casio, tal vez. Casio no flash. ¿Estás viendo el skin? Sí Eh, flash y ulti de Casio Si es que hable es NAR, WTF Casio me hable en medio Dejad de la que tirate esto Dejad de la que tirate esto Estoy yendo a medio No queremos pelear en medio, ¿no? ¡Entra, entra, entra, entra! Vamos, vamos, sí, sí Ay, estaba ceceado Tengo que flashearle Había que entrar de una En cuanto entre aquí tenemos que matarle Está arriba Celis, no van a ducharlo La torre cae pronto ya Nice Muy buena Jugamos ya a reset, ¿no? Sí Acabas de hinchar Está yendo Lissandra, eh No quiero pelear, no quiero pelear Nos vamos Casio arriba Sí, sí Ah, ok, ok, ok Sí, sí, sí Me muevo contigo, Dani Te están trolleando, están trolleando Si falla en esta play es CG, eh Si falla en esta play es CG A flash a Ashe Mátala tú Mátala tú, que sé que te gusta Mátala tú No, que la mate Zeri Zeri, Zeri, Zeri ¿Tienes Zedavid o no? No, no, no tengo Uy Tengo ahí, este Ahora tengo Casio ahí, cuidado ¿Vale? Tío, que no escuchará Shiro gritar, tío No, no, no Vete, vete, vete Está bien Eh, ¿qué hago? ¿Defendo yo arriba o vas No, vas tú arriba a Senda ahora? Voy yo top, voy yo top Voy yo top Me hago pases click Me puedo mover bot con ulti, eh ¿Puedo pegarnos en bot? Sí, podemos pegar ulti aquí Voy a ir con ulti aquí Voy a ir con ulti, pues sí Vale, voy, 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 voy Pizarme los ulti en los top Están muertos, ¿no? Nice Eh, basead ya y jugamos a Y jugamos a Heraldo Sí Eh, jugamos a Heraldo Estoy hard trolling Sí, sí, estoy hard trolling Voy a pillar, siente wave Y piro boss Eh, KSPA tiene que TPA, eh KSPA no tiene flash aún Diría que no Ah, tengo que TPA KSPA ahí, eh Eh, un TP de Isma, aquí cuidado No, 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 no No, no, no ¿Vamos a chasearlo o no? Deja ya la play, deja ya la play Deja ya la play, chicos Deja ya la play El Raka no es de ulti Lo que no saben es que estoy solo Jejejeje 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 Jejeje Jejeje Puedo ir, eh Estamos yendo todos Puedo matar a KSPA, eh Lissandra no tiene ulti ni stopwatch Sí, sí, poco a poco, poco a poco Suena pasiva, suena pasiva Poco a poco Quisias para abajo Quisias para el río, quisias para el río Quisias para el río Quisias para abajo Quisias para abajo Seguimos, seguimos, seguimos Poco a poco, cuidao, cuidao, cuidao Cuidado, cuidao Juego de espacio, juego de espacio Me doblen 3 Ya está, ya está Tengo ulti en 10 A ver, lo bueno es que se ha llevado el shutdown la Lissandra, eh Qué buena Bot No llego más, creo Tienen un tempo Desastroso Yo voy para bots Fabián es un 2x1 Es un cerino, ¿no? Yo he pillado Me he estado haciendo los raptors, tío Si un put bot Yo he hecho mucho tiempo 1x4, pero se ve que no fue suficiente Ultrafásico agresivo Yo me comentaré Sky, ¿no? Yo me junto después de esta wave, pero... ¿Qué jugamos? Tier 2 bot, ¿eh? ¿Ahora? Podemos jugar Tier 2 bot, sí La Tier 2 tesoro Han puesto guarda aquí No os enseñéis, no os enseñéis, no os enseñéis No os enseñéis ¿Qué cojones están haciendo aquí? ¿Midwave? ¿Pred gratis? Podemos darle, sí ¿Qué cojones están haciendo aquí, bro? Ulteo, 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 ulteo Voy para allá Estoy yendo Bueno El tío que no tiene flash No, no ganamos esto No, no ganamos esto Eh... Iroh, 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 eh ¿Por qué trollea a la Lissandra? ¿Pero qué cojones hacen, bro? Podemos ir a dos en medio, ¿no? Sí, lo puedo tirar ya Me muero, pero... A lo mejor la Palladarga estoy contigo, Siro Me ha calentado Eh, me hace, me hace Tania Contigo, 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 contigo No flash, no flash Jugad con Siro, jugad con Siro No tiene flash, la Ashe La Ashe no tiene ulti, está low Electrofit, eh, bro Si bien, tengo mercs No tiene salto, este A mañana ¿Casio flash? ¿Casio flash? ¿La Ashe flasheó, David, o no? Eh... No estoy seguro Ghost, cien por cien Ghost, cien por cien No, Ghost, sí, eso sí lo vi, bro Buenísima Gani Nice No tengo smite, pero... Tengo teleport en 15, ¿tenemos fechadas en cuánto? Estoy dando ulti en 15 TP atrás, TP atrás, TP atrás, eh Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti la Ashe, ¿no? Nash, o no? No, no hay No, no estaba... Pushar linea sin tempo Claro, con la WL espera que tenga rango de la Q, tío Es que no me da tiempo nunca a llegar, en serio Aunque sea perfecta Ya, ya, tengo style Que no llego, tío Tiro el Nashor y hacemos el heraldo Nice Vale, lo tiro ya ¿Vamos a Nashor? ¿Vamos a Nashor? Pum, 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 pum Pues sí, ahora va Si entiendes una muestra de confianza muy grande en la victoria Uff ¿Qué coño? ¿Veis la tula del Nashor? ¿Qué cojones? ¿Cómo? Eh, 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 eh ¿Quieres empezarlo como lo jugamos? ¿Qué cojo con esto? Sacar de clip Sacar de clip Puedes ponerte en un flanco Puedes ponerte en un flanco y empezamos ¿Tú lo tanqueas, Dani, o no? Sí, sí, sí Por eso Me van a engagear con arro, pero estoy bien Eh, eh, hacemos polvo al Sky, nos giramos ¿Y se anda trolleando? Vale, voy a entrar para el back de NAR No tiene mega NAR, eh No tiene mega NAR, eh Eh, la Calcio... ¿Flashó David o no? Eh, no No tiene Apla, Casio, creo, eh ¿Qué buena flash? ¿Qué buena flash? No tengo ulti, eh, señores No tengo ulti, hay que... También, también Hay que pirarse, hay que pirarse No tengo que limpiar, yo TPI en Raptors, TPI en Raptors Vale La Calcio tiene ulti aún, eh Cuidado Te pego aquí, te pego aquí, les encerramos Tengo que correr por aquí, eh ¿Quizá de NAR? No, no NAR no, eh ¿Cómo jugamos esto? No tengo ulti, eh, hay que ir para atrás Yo me iría, chico, yo me iría, yo me iría Tengo un K de oro Yo tengo bastante ahora también Ok, no peleemos, no peleemos, no peleemos Top, no me matan, eh Eh... Están haciendo 3, Sandra en top Están haciendo open bot, eh Vale, es open bot Están haciendo todo el rato Tengo que no puedo hacer nada, eh Meto esto, yo que sé, for fan un poco, eh Mirad la Casio Ostia God God, David Sandra Muy God Yo me quedo para meter bichitos Pero no puedo aportar nada más, eh Yo no tengo ulti, pero yo que sé, tío No me dejes hasta que alguien me echáis Eh... Me junto Supongo Ah, sí, ah, sí El Shiro está torreando Shiro es de factor K Nice David, cuidado con lo que pones ahora, eh GG close Es que lo sabía, tío Jajaja GG close GG close GG close Close Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, tío David Hostia, ¿qué ha pasado con el Nashor? No sé, tío Vaya pollón, tú Vaya de Shiro en el fanart, tú Madre mía, qué pollón el Nashor Guido, como vas a flashear al aire Para emitear literalmente a la nada Me voy a cagar en toda la puta Tu madre, que igual lo he visto en primis Hermano Vaya, vaya, pues tengo Me la ha pelado O sea, te escucho Eh, 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 que lo flipeo No has flipeado, no has de hacer los flas Después de que lo emiteara O sea, me he quedado calvo Se viene la la la, eh No, no, pero ahora es cyber Ahora es cyber Ahora es cyber Que la 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 no va a funcionar con Shiro Que se lo sabe Es verdad Yo creo que ya no se acuerda, eh Me van a trapear los cinco En el bus Tío, Shiro Ha fumado tanto Que ya no se sabe ni Ni lo que has jugado La partida anterior Pero, hijos de put Porque habéis blimpiado Un Nasus Pero que es contra Senna Que es muy bueno Es flake, David Un Nasus chupo Se jugaba contra Zeri De verdad Que es muy bueno contra Zeri Dany, en la siguiente vas Timo Te lo prometo Vale, vale Vale, vale Juego motivado Pero si ganamos, eh Vale, vale Juego motivado Vale, vale La hemos sacado de línea Di la vuelta Di la vuelta No pierdas nada En plan, di la vuelta ¿Por qué trollea, Shiro? ¿Qué hace? Yo qué sé Pero Shiro no tiene ni puta de lanear Pero es que os lo tomáis a broma What the fuck Se ha ido de la línea, loco Qué coño es esto Rel medio hot de foot Y Olaf aquí Es verdad Esa no, me he olvidado Porque soy AD Carry, loco Pero Olaf no me mata Rel, sí Me van a ver, eh Estoy Dany Estoy Dany Yo puedo matar a Wen ¿Qué? Good Es mi kill Es mi kill Es mi kill Es mi kill Vale, te pego top Muy buena ¿Cómo te cuido, Sendito, crack? Te quejarás, eh Bueno, bueno Te separaste en un momento, eh Tuve mucho miedo La verdad es que sí La verdad es que sí No veía No veía El gankeo La verdad ¡Jajajaja! Ve Cid Ve Bien Es no la pena No llego No llego Muere, muere, Cuchino Muere Cuchino No ORIA No Le tiré a Steve No Solo vuelo Solo vuelo Solo volo Ahora Jaisi 9 Quédate 줘 Vale Tengo Quédate tu, ¿ya? Sí, yo Te. Tú Z tides Guay, eso ha sido muy clean, eh. Hosti put, qué domación de este… Llego, llego. Tengo un fantasma. No puedo matarle. Vale, yo recojo bots. Venga, chau chau, gankea tu put. Vale, en casa tarradillas, hijo put. Están todos bots. Empiro Sendo. Para que es un put, pinta. El plan de partida de chau chau es… Sendo es juego muy agresivo, voy a castigarle. Pierdo el nexo, por ello. Mira, está en remueble. Estoy baseando, chicos. He matado a bot. Quiero tempo. Yo me reviento haciendo. Tienes, 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 tienes. Tío, se me ha caído. WTF. Están tepeando. Te peo también, te peo también. Son muchos, eh. Te lo veo a la buen. Estoy yendo, estoy yendo. Tengo que kitear. Está en perma el loveado. La buen le meto de dolan dos. Te viene Zeri, eh. Te viene Zeri. Uno. Os puedo curar, os puedo curar. Zeri de factor K. Qué grande, sígamelo. Te lo veo, lo veo. Aquí hizo Zeri, bro. Shiro se ha tirado a melee de todos, tú. Madre mía, bro. A ver, por lo menos... Por lo menos ya sabemos que Shiro no es que esté desfocus en nuestras scrims. Es que simplemente juega así. Se ha tirado a melee de todo el mundo. Oye, tío, por el tiro, tío. Pobre mi capitán, siga, ¿no, tío? Están aquí, están aquí, están aquí, están ahí. No, es que deberías. Están aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre, ven, hostia! Widow, hijo de puta. A ver. Oye, Widow, una cosa. O sea, eres el mayor hijo de Arapa que ha parido Janya. Estoy entrando porque madre mía, mis ojos. Estoy yendo. Quiero hacer Belinchec. Tengo TP sin muero, así que es fine. Me ha tomado este K. ¿Sentito? ¡Ugh! ¿Muere la Redemption? ¡Muere la Redemption! O sea, es una doble cola Redemption. ¿Cómo se flashea la falange, tío? He flasheado y me llevaba igualmente. Tienes que le das a la B y flasheas. Igual que te recorrerá, bueno. Jugar para el Steel. Azir puede estar arriba, sí. Azir, buen en tope, cien por cien. Tengo TP. Estoy yendo, pato. Qué buena, qué buena, qué buena. Estoy yendo, estoy yendo. Seri, seri, seri. Están enfadados. ¿Tiene selva Redemption? Nos lo han robado. Nos lo han robado. Tío, torre. Ok. Está muerto. No flashe Azir. Cut. GG's. GG's. Buena equipo, buena. GG, chavales. Bien jugado. Que sí, Dani, que tienes el Timo. ¿Jungler? Tenemos que pillar jungler. Ahora vengo, un segundo, que me están llamando. He cobrado el Timo, el mamón. Vale, ya ha vuelto. ¿Qué queréis? The Mistbackers. Bueno, gente, me voy a comer el chino, os pongo en la tele. Me cago en un puto. Indicación de Spregame. Ganad. Indicación de Spregame, que me voy a comer el chino, coño. Ganad, por favor, que… Pusheo medio rápido. Voy a pushear, eh. Vale. Yo he roto aquí, eh, a top. Eh, Jack, eh… ¿Voy a por el Xerath, quizá? Yo… Pusheo y ganamos la partida, eh. Ah, Nautilus está en… Están Nautilus aquí, tenemos que respetar. Pushear, pushear, pushear. Vamos a pegar a la torre. ¡Etaqui Poppy! ¡Etaqui Poppy! ¡Etaqui Poppy! ¡Etaqui Poppy! ¡Etaqui Poppy! ¡Vay, qué pena! Ya ha puto tarde, pero… Claro, si Spazio lo haces así, tío… Invade, invade. Tani, que soy super fuerte. Tenemos full play. Yarvan a top, Yarvan a top, cuidado. Buenísima. Tengo demoles, David. De esta torre la reventamos. Sí, en placer hace como estoy yendo para matarle, eh. Estoy, 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 estoy. No, no tiene hook en Nautilus, David. Tiene W. Frikey de los cojones. No, no, está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Pues yo me dio negativo. Se fue el Nautilus, eh. ¿Tiene el Estello de antes? ¿Tiene el Estello? Importante saberlo. Muy fácil responder, eh, también, te lo digo, eh. No, es que no lo sabía. La play de top, vale, vale. No lo sé. Yo es que no sé quién es. No estoy diciendo nombres. Si estoy en nombre, yo puedo responder. Yo me estoy pegando arriba. Si estoy... Si tienes flash, no tengo ni puta idea. Yarvan no tiene jungla en bot, eh. Tiene cuatro minions y no tiene jungla en bot y ha ido a bot. Ha un poco doblado, la verdad. Fuck, David, no te matan. Buena, buena, buena. Estoy contigo, estoy contigo. Nautilus, 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 Nautilus. Sí, 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 estoy en Nautilus, estoy en Nautilus. Hostia, un poco controlada, pero se ven, me empujo. Got. Va a pushar esto. No tiene mana pa' la, eh, creo. La pilla poco. Ahí está, ahí está mi brother. O sea, todo el día aquí. No voy a endevear, bro. No pueden endevear. Me mato yo, me mato yo aquí, me mato yo aquí. Aunque lo juegan perfecto, bro. Lo dudas, eh. Teraz sube, pero tengo el TP, tengo el TP yo, eh. Vale, eh, están en el mapa Nautilus, ¿ok? En unos diez. ¡Oh, torre, no! A ver si se cute, es bueno. Bueno, es worth, es worth. Uno por uno, mira, pierde 10 minions. Si Nautilus sé dónde está, esta partida me la carreo. Y en un minuto, heraldo, eh, también lo quiero. Tom no tiene flash, no puedes mirar top, ¿no, Isma? Sí, sí, sí. Vente, 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 vente. Nautilus sin flash, ultra overestendado. A lo mejor Jarvan está en línea, eh, por cómo juegan Nautilus. Voy, voy, voy. Podéis también, eh. Estoy yendo, chero, azul, y recordadlo. Sí, sí. Jarvan aquí. ¿Lo tiro pa' atrás ahora? No, no, tengo mucho cooldown. Ok, good, good, good. Está bien, está bien. Pierde mucha wave. Jarvan va arriba, otra, eh. Ceraz bot con ulti, Ceraz bot con ulti. Entro por línea, entro por línea. Ahí su, demolish. Notas. Buenísima. Vale, te va a dar la vuelta, eh. Lo mato, lo mato. Si viene, lo mato. Vengo ulti sur. Jarvan miss, pero no creo que... Vale, está en media chichera. ¡Ultil Ezreal! ¡Ultil Ezreal! ¡Cuidado! No lo he visto. ¿Y este puede morir o no? Doy la vuelta. Yo creo que sí tiene flash. Eh, no, aún no. Creo que me sacan mucho el level ya. Uf, vengo arriba, ha flasheado. Pero no me ha quedado. Qué bueno, tío. ¿Qué pasa? Te pego, eh. Te puedo tirar ulti, te puedo tirar ulti. Tienes ulti de escena, eh. Tienes mi ulti, tienes mi ulti. Vale, la tiro. Ah. Ok. Ignite. Dos. Aguante, bro. Aguante, bro. Tienes mi ulti, loco. ¿No tengo mucho mana? Xerath no tiene flash, por cierto. Lo mato No tiene flash No, me cancelo Que asco Pírate, friki Tengo tp, tengo tp yo No tiene ulti, Jardun Pero te va a cheesear ahí, ¿puedes iris más? Sí, sí, claro, voy después de esto Tengo tp pronto A Jace, a Jace, no flash Esto lo ganamos, eh Estamos troleando Jardun, tenemos que hacer comita eso Voy a Jace No flash, estoy llegando, estoy llegando Matar a Jace rápido, no flash, nice No flash Vamos, Kane Yo voy a bot, ¿vale? Sorry, sorry, sorry Puedes pegar flak arriba, eh No, no me llega para Kraken ¿Puedo tp arriba en dos segundos? Tp, 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 pero me los cargo Me los cargo Si van por río voy yo No voy a meter el stun Vamos a ver uno Cold flash Yo me quedo arriba Yo puedo medir de base Puedo medir de base Si lo matas, pío reset Vale, bueno Ost... Mete arriba, flash Mete arriba Mojadito Tío, tío, qué puto asco, colega, tío Tengo ulti para arriba, tengo ulti Voy, voy No, pero con la wave, a ver Pues al final el eco no ha estado tan mal, eh Buen pick Vamos allá Pero la poppy esta, bro Es que no se la puede matar, tío No la mata, no la mata No la mata, no la mata Intentadlo, tíos Hemos venido a jugar Chiron está literalmente abandonado En plan No lo he visto en toda la partida Cagado, bro Parece que está pecado, colega Pobre DJ, tío, está abandonado ¿Dónde dices? Uno Con el pro wiki Puedo meter TP, en verdad, eh Voy un poco tarde Ah, meten de play ellos Oh, shit Y ese es uno de vida Pero, bro Que no hay objetivo en bot ¿Por qué son cuatro los frikis? Ok Sigue, sigue, sigue Ismael No, no, no No voy a tirar incluso si sigo No tiene flash en estos Ah, vale Que ese me ha vendido Claro, he tirado medio He tirado medio ¿David? ¿David? No, David, tú puedes Vale, fuera, fuera No tengo nada, bro Es que no tengo la Q Tengo TP, tengo Tiene cataclismo Tiene cataclismo TP por debajo No, no tiene nada No tiene nada Diría que sí, tiene ulti ¿Es TP ando abajo? Hay que, 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 hay que hacerle la mano Tengo, tengo, curar, tengo todo Uh, cuidao Buena No puedo, no puedo ultiar Bueno, estamos matando al Dartilus con la Poppy Sí ¿Estoy henda? ¿Estoy henda? ¿Estoy henda? Tengo, estoy optimizando, eh, hace tiempo ¿Es real? No limpiar, no cleanse, no flems Que no puedo pegar, loco Si puedes, si puedes, David, confía, confía ¿Puedo pegar el primer OK de esto? ¿Code? ¿Rekles? Bueno, David, me he intentado Rarrete, la verdad Me he intentado, David Tiene mucho rango, tío, es que no sé, I don't know Ya, ya, fuck, fuck, ya Ya, ya, fuck, fuck, ya Si hacen brain gage estoy, eh, y Poppy flankeando Vale, están ahí aquí Van ahí cinco para mí, pero me acuerdo Van a por el sendo, sí Voy a meterme aquí dentro, me parece El Ezreal, no tiene el Ezreal ¡Yarman, Yarman, Yarman, Yarman! Ha flasheado ¿Alguien conmigo, a este? Sí, estoy diciendo ¡Torre, torre! ¿Nautilus no flash? Ha tirado bolazo, ya no tiene bola Cuidado con el bolazo, lo va a tener dentro de poco Veni, veni, seguidme ¿Alguien me sigue? Te veo, te veo, te veo No puedo seguir, eh No puedo seguir, no No flash, Xeroz Ahí te va Ven aquí, Sendo Si tienes el sendo, tengo la E Te puedo curar, te puedo curar, te puedo curar Os cura a todos ¿Cod? Vale, ¿Cuál es el que vas? Tengo el tanque a Xeroz Tengo el summoner Tranquillo, tranquillo Metme el escudo y ya está Ah, bueno, ya, la wave No tiene fe de Xeroz, eh Me cago en mis muertos ¡Oh! Vale, bien No sé si tiene ulti, Yarman ¿La ha metido o no? No tiene, no tiene, no tiene Vale, vale, vale También me quedo para la wave, loco Tengo TP, sí Voy a meter TP Tengo TP Yo tengo TP ¿Me metes el tipo de trascendolo? Si matamos en medias, no No tienes aquí ¿Alguien conmigo? ¿Alguien conmigo? Estoy en mi vida, estoy en mi vida Estoy en mi vida, eh Tengo que meter TP ya Estoy en mi vida ¿Tienes que meter TP? 8 segundos, 8 segundos, meto TP Meto 10 segundos Estoy con vosotros Reset Oh, casi Pero ganáis, muy bueno Va a meter TP, tío Lo ganáis eso, eh ¿Vale? Ah, estoy moriendo ya Tiro, 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 tiro Yo me voy, yo me voy No, no, si te vas a va a morir Hazme caso, es la vez más Porque está muerto No, 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 no Si están quedando ¿Sabéis si hay planta aquí? ¿Sabéis si hay planta aquí? Creo que no No, no, no Pinta realte, ¿no? No, ehm Necesito vaquear, eh Creo que estoy muerto ¿Puedo decir aquí? ¿Que te lo hago yo? No me gusta nada A ver, toda pelea larga es buena Toda pelea larga aquí debería ser buena Debería ser buena No tiene mana, no tiene mana No tiene mana Está llegando Shiro Llegan muletas No tiene mana Vale, Shiro, tiene 100 de vida Venga, tú puedes Yo no puedo hacer nada Si, pero no Que fumada, cabrón Que fumada ¿Has visto lo que le veo volver, hermano? No, no puedo ¿Has visto lo que le veo volver, bro? ¿Has visto lo que le veo volver, bro? ¿Por qué seguimos? A ver, sí Es el tablo de vida Busca al Jarvan Senna Que está Es el fastback, fastback No pasa nada Tenemos smite, ¿no? Si, si, si El 0 ¿Por qué estás muerto? Siendo que coño El fastback Es el fastback No me sabes que hay Dos peques a la torre, David Tengo que hacer engage Voy a divear, eh Hay tres en medio Voy a divear bot Me tanque a todos Tres en... Diveadles, diveadles No tiene flash Vale No sé por qué Jarvan gastó ulti, por cierto, eh Skym tienes free Teamfight Vale Si te curas un poquillo Si, me voy a curar Solo han gastado ulti de Jarvan A ver, pero... ¿Tiene ulti Xerath? Si, no? Si, si, si Lo único es ulti de Jarvan Holy shit Párenme los bolazos, porfa Que te haz torre, que te haz torre Torre, 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 torre Está en fase Joder, bro Tanque a médicas Un poquito Tenéis un Ezreal Ahora un Jarvan No puedo tanquear más Estoy tanqueando yo Cuidado, cuidado, cuidado Estoy tanqueando un Oh, fuck Tenia elixir aún Ay, Dios mío Tenia el fucking elixir Partida rareta, no? Tendremos que estar jugando side O sea, no sé En plan... Que hablas? O sea, si hemos jugado side O sea, si hemos jugado side No vamos a hacer uno o cuatro O sea, es que no sé que ha pasado en medio Por eso pregunto Es que se ha muerto Por eso no puedo Pues que habían tres personas en medio Y habéis de ir a botlane Puta de pi Cuidado, eh? Está aquí la Poppy, bro What? Te dejo abajo de ellos, eh? Así que pegarse arriba de ellos Un poco trodeada No, no, es que no Es que no, es que no Es que no, es que no No, no, no Caronzo te depore yo abajo, tigo Que somos uno más arriba Fuera, fuera, fuera Bueno, creo que me muero, eh? Es que lo comete el Cheroth Un 1, 1, 1, 1 Tiro bot Me quita muchísimo vida, Xeroz 3.000 Tiro inip Tengo que te pillen 30 chavales Uy, te da meto ulti ya, bueno y ya está Inip down, Nashor 3 No pico un gole drinker 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 Todo p, bro Que asco Todo p, bro Lo de 1 shoteo de 2 hits Ya mi nido que llevo 5 años sin verlo Quiero ir, eh, aquí Yo estoy yendo, estoy yendo Estamos yendo, estamos yendo Pues quizás te muerto, ¿no? Cuidado, cuidado Si canceléis, me cuelo y 1 shoteo Cuidado, eh, acá es la muerte Pensaba... ¿Podéis acabar, eh, tal vez? Yo me piro y no yo ahí No, 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 no acabamos, no acabamos ni de coña Esto tiene un ex, ¿no? Tengo un ex de nivel 2 6 No he podido, no he podido Quiero cortarle a este, pero no Quiero cortarle a los dos, pero no pude Clase de 6 Ah, si tuviera Gargola han matado a los dos ¿Qué pasa aquí? Dragón en 30 Te pegas ya Llegó telepore, tengo telepore para pillar a Jordan Le ha pillado por la falda, como la noche anterior Oh my god, Shiro, qué bueno Dale, Shiro, intenta no hacer nada Shiro, vete, Shiro, vete Vete, vete, vete Esto, esto es acojonante, eh Yo, no le hago daño Chicos, dragón, dragón en 15 No han tomado ni una torre, yo T-D-D Da igual, da igual Si va, que han metido este peor Este, este yendo Empezar, empezarlo Estamos metiendo el peor el bot Dale, esperen, eh, chicos T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Por el culo Buenísimo No, no he ido a base Es simplemente 3 líneas Y lo que sea, estamparse al nexo 3 líneas literal 3 líneas y amenazar con el nexo No, ya lo han conmigo He parado a la ulti ¿Puedo matarlo a todos? No, 2 para 5 A 3 para 5 estamos ¿Puedo matar al Jace? No flash, ¿vale? Farroleto, Farroleto ¿Yarvan? Una kill, una kill, una kill No puedo meter la ulti No puedo meter la ulti Acaban por medio de maybe, ¿eh? No acabamos creo, pero sí que tiramos un par de torres No acabáis Hombre, ¿sí o no? No acabáis, no acabáis No acabáis Para atrás, para atrás, para atrás, eh Porque esta es la típica que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pongo tu porción! Están jugando, bro ¡Vete, vete! ¡Ah! ¡Lo voy a dejar cogerlo! Porque ahí tienen un ward, creo, suyo Y no pueden cogerlo No sé, literal Tramínalo, tramínalo Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Bueno, bueno, bueno Varios robots Sobrevives, ¿no? Voy a tirar ultiismo Voy a hacer backdoor, quizá yo ahora, ¿eh? No, 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 no No he puesto backdoor, chavales Aquí es básicamente a ver quién puede hacer backdoor, ¿no? Es literal Todo el mundo quiere el montaje, colega Literalmente todo el mundo quiere la puta play Ayúdate aquí Tengo un TP, lo meto un TP, meto un TP, eh Pero no sé si pinta bien Pero pinta horroroso Acaba por medio Skyn Pinta horroroso, tío No puedo estar por medio Skyn No sé, tío No puedo hacer absolutamente nada, bro Puedo TP'ar en 15, a lo mejor No puedo hacer nada Tú, tío ¿Puedo hacer los cinco juntos, colega? Bueno, eso de que la puedo limpiar es raro Un doble flash, doble flash Vale, casi muere Sale Sendo, sale Sendo, sale Sendo ya No acaban, no acaban No acaban, no acaban ¿Samo yo? ¿Samo yo? Vamos con el buen corte en el con, eh Vamos, vamos, vamos Casi Vale, tío Chicos, tenéis poco tiempo Quinta segundos más Ya, ya una cosa Y si vendemos Naso, lo han matado A cambio de pata a Ekko, luego el Tabacaba Vamos cagada Sí, 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 porque luego pierden Sí, 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 que luego pierden Vale, 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 vale ¿Estoy yo? Sí, sí, Naso es free Espérate, espérate, mate A lo mejor deberíamos pelear si viene Yarvan, eh Si viene Yarvan, lo matamos, eh No, no, sale Sendo Seles tú, sales tú Sendo Vale, all good, all good ¿Hay el top ya? ¿Para preparar? No, no, no No, 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 jugamos Zelda Voy a por Pepe Mata a Pepe, mata a Pepe Se lo han muerto Uh, no Goat, goat, goat Chasamo, chasamo, chasamo Chasamo, chasamo, chasamo No nos matan ya, creo Yarvan, Yarvan Pegada, first target Ay Buenas chavales, te peo pa' acabar Lo siento pa' la partida No sé Ah, por fin te peo a la lesión pa' acabar Vamos Ok, putanico en la winning place Nah, creo que sí Nah, sí, sí Pobre Pepe Literalmente ha aguantado la partida Es literal Y simplemente un error pequeño Ala, ha perdido Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Métetepe, métetepe Que fumas, chasachas Está aquí, está aquí Se piensa que no lo doy Hostia, Dani, tío Dani, no te esperan ni un segundo Vas por el promo, eh Es la promo, crack Yo he jugado muy mal, lo siento, gente Pero ya está divertido al menos, tío A ver, está como por el video que tiene que hacer one lane Y se ha caído encima lo más grande O sea, o sea, os voy a decir un dato Creo que iba 6-1 y he muerto 12 veces seguidas Yo, yo, chavales, yo, chavales A ver, han cambiado a Shiro por Skain Perdón, por Skain Por Flaket Literalmente mejor de carry que en España Entonces, joder, Flaket Aunque quiera hacer el polla Se juega un casante Obviamente, Flaket No se va a poner ahí super ultra mega tri-hack Pero igualmente, Flaket sabe muy bueno El mejor ahora mismo Ha estado bastante guapo, eh Bueno, GG Factor K una vez más en la victoria El perdedor se tiene que llevar a Shiro O sea, que ahora Flaket Tú dejas el fix, ¿no? Sí, literal Flaket nuevo de carry de Factor K Shiro, ¿por qué te venden siempre, tío? Es un poco triste ¿Por qué tan hiper vendido, bro? Porque siempre es así, bro Si soy una esponja humana, bro La esponja y la albúndiga humana, eh Eh, David, ¿alguna pregunta que tienes para Shiro? GG La mano y ya está 3-1 pa' casa La mano pero mirando a los ojos o no? Muy bien, bro Ha jugado Senna Con 4 tanques de daño En 45 minutos Bro, eres buenísimo, hermano 27.000 de daño, eh Con Poppy Echo Casante Y viejo full armadura, eh, bro Muy bien jugado God Era enjuable Era enjuable Con R, Nautilus y Cataclismo Y ulti de Xeroz, bro ¿Qué support te gusta más? ¿Chichouches o Skane? Hostias Escuchame, si no veo ninguno de los dos, bro Bueno, claro Primero tendrías que haber jugado con Chichouches, ¿no? Claro, es que no he jugado con mi Que no he tenido support, bro En plan... Lo que hay No sé, no sé quién es mejor Porque no veo ninguno de los dos jugar ¿Y qué tal tu jungla? Widom... Lo de mi jungla, si no... No ¿No? ¿Dirías que el ojo ni agape a Widomaker en todas las partidas? Pero la última Yerman tenía 4 minions al minuto 5, creo Bro O sea, fíjame La primera partida era para hacer remake O sea, con las flasheritos metas al aire ¿Qué queréis que hagamos, tío? ¡Suscríbete al canal!